El Taveras, el cardiólogo internista y otras personas más, el ingeniero Rudy García, el mensajero Chico Martínez Valerio, estábamos en el consultorio mío, algo así de las seis, y eso me recuerda los niveles del tiempo de amistad que tenemos nosotros, porque el tiempo está pasando de una forma rapidísima. Hoy se cumplen 10 años, ayer se cumplió 10 años del terremoto de Haití. Ahí está el consulado, la embajada haitiana, celebrando una ceremonia religiosa con motivo de los 10 años. Como son muchas de las cosas del mundo, todavía no se tiene determinado ciertas verdades que se comunicaron a raíz del terremoto de Haití. Yo mismo realmente no tengo la respuesta de la investigación que se hizo sobre ese terremoto de Haití, porque resulta que un haitiano que había estudiado en Francia estos fenómenos atmosféricos. Estaba en un sitio con unos amigos, y le estaba explicando a los amigos, antes del terremoto, sobre unas plantas eléctricas que tienen los americanos, cerca de Alaska. Es como si fuera algo experimental. Es como, ellos han logrado, los americanos, crear la mayor fuente de capacidad de energía en cuanto a electricidad se refiere. Y él le decía que se han llegado a millones de voltios, pero que esos millones de voltios podían producir cualquier, adelantar y acelerar cualquier terremoto. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay zonas que han tenido que cambiar el modelo, que cambiar el estilo de hacer mina debajo de la tierra, porque están provocando pequeños temblores de tierra, fruto de los trabajos que se están haciendo en el subsuelo. Pero, si ustedes ven que hoy Estados Unidos se está acercando a una guerra civil, es porque se está dividiendo un grupo de americanos que le importa el mundo, y un grupo de americanos que tiene bajo su concepto no le importa el mundo si el crecimiento de nosotros se va a producir. Pero ya científicamente hay algunas investigaciones de que hay situaciones de minas que están provocando esa desgracia. Por ejemplo, Obama, cuando en la época de Obama lograron reducir y cerrar algunas minas de carbón mineral, porque el carbón mineral produce un porbillo que le estaba matando en esa zona las vacas y los... el área verde, ese carbón, y Obama frenó varias compañías de esas. Esas compañías que explotan la mina de carbón para ser vendido a plantas como Punta Catalina y otras cosas que funcionan con el carbón mineral y Obama frenó. Los dueños de esa mina son los que hoy están con Donald Trump. Esos blancos ojo verdes son los que hoy pertenecen porque son de los que han ido formándose en función de aquella famosa teoría de América para los americanos y que al mundo se lo lleva el diablo. Ahora, la diversidad de conocimiento de la gente está colocando que hay americanos que están entendiendo que hay políticas que le pueden beneficiar a su país pero en base a hacerle daño a otros países y eso es lo interesante. Por eso se está dividiendo. La primera guerra civil que se produce en Estados Unidos después de su independencia era porque había un grupo de norteamericanos que insistían que si los esclavos no iba a haber desarrollo económico. O sea, que trajeran más esclavos de África romperle la madre a esos esclavos con tarde que Estados Unidos creciera. entonces miren los resultados eso era en los años 1820 y pico y miren los resultados que Estados Unidos se está dividiendo en un grupo de blancos puros con idea de blancos puros ya no lo hay y el negro el latino el de Centroamérica están formando esa ese grupo que es la teoría mía para crear esa guerra civil que no la para nadie porque no deja de ser una guerra de intereses y este americano que ha llegado ahora con la defensa de que hay que hacer crecer América en base al precio que sea ahí están los resultados que esta tarde ya la Cámara de Senadores aprobó esta tarde de que se le hiciera un juicio a Donald Trump un juicio político para que nadie nunca pueda hacer ocupar ningún tipo de cargo ese animal que le ha hecho tanto daño a nombre de ese grupo de blancos a nombre de ese grupo que no le importa el mundo a ese grupo sin religión sin Dios sin nada es lo que está defendiendo Donald Trump y por eso casi es inevitable esa guerra civil que va a acercarse a Estados Unidos realmente muy lamentable miren porque este programa hay que verlo este programa se adelanta cosas hay tres senadores que advierten que el ivermectina no evita COVID pide no automedicarse automedicarse vuelvo y repito me da pena que dos médicos que estudiaron medicina en base no a brujería porque la diferencia entre un brujo es que puede ser que el brujo pegue una y te cure el brujo pero la medicina se caracteriza porque trata de hacer lo que hace el brujo pero con una diferencia es tratar de poner a prueba si realmente ese medicamento es el adecuado para esa enfermedad y el brujo lo aplica a ver que sucede sabemos que todos los medicamentos tradicionales porque ya hay medicamentos modernos que ya no usan solo raíces árboles hay productos químicos como es el uso del ADN hay una de la vacuna que lo que produce son es producida en base a elementos químicos no necesariamente de mata pero ustedes saben que la aspirina por decirle algo el acetaminofén hay muchos medicamentos que se han logrado descubrir a través de raíces ¡Gracias!